Hoy celebramos la energía que te ilumina y crece contigo. Celebramos nuestros 23 años llevándote de energía a ti y a más personas, de forma confiable, asequible y sostenible, mostrándote nuevas formas de usarla y disfrutarla. Juntos progresamos todos los días para tener la mejor energía. Conoce nuestra evolución en www.enel.com.co